Productor, industria y administración están hoy más cerca que nunca. El sector agroalimentario de Castilla y León parece haber entendido por fin... ...que el entendimiento y el diálogo son herramientas imprescindibles... ...para garantizar la sostenibilidad de su medio de vida. En Campocil hemos reeditado nuestros encuentros agroprofesionales... ...para analizar el potencial innovador del sector agroalimentario de nuestra comunidad. Arrancamos hoy aquí, en la Estación Enológica de Castilla y León, en Rueda. Acompáñanos a ver cómo la tecnología está ayudando a algo tan nuestro como es la viticultura. ¡Vamos! Afrontar las consecuencias del cambio climático, luchar contra las enfermedades y mejorar el manejo... ...son algunos de los grandes retos a los que se enfrentan los profesionales de la viticultura y la enología. Es un sector que está muy de moda, pero que tiene muchos retos por delante... ...porque es un sector que va evolucionando cada vez más rápido... ...y creo que estas instituciones con las que estamos hoy, aquí en Castilla y León... ...pues creo que tienen que, entre comillas, ponerse un poquito las pilas pensando más en el futuro... ...para potenciar más este sector, porque tenemos bastantes problemas... ...sobre todo en el tema vitivinícola, en el campo, con todo lo que es el cambio climático. Entonces yo creo que esto de la innovación que hemos hablado hoy... ...tiene que ir más bien enfocado a esos problemas que nos están viniendo y nos van a venir. Aquí la innovación posee un papel muy destacado. El sector se está adaptando a técnicas modernas, orientadas a la optimización de recursos... ...y la reducción de costes. Tecnología sí, pero al servicio del viticultor. Un vuelo de dron me da un resultado de NVDI X. Si no sé qué hacer con ello, no me sirve absolutamente de nada. Esa transferencia de información es fundamental que el ITACIL, como organismo público... ...seá capaz de, uniendo la iniciativa privada a la iniciativa tecnológica... ...pueda transferirlo a conocimiento al viticultor, que es en el fondo el que está en el campo utilizándolo. Bueno, cuéntanos Alberto un poco qué es lo que se hace en esta estación enrológica de Castilla y León. Bueno, la estación enrológica es bastante completa, porque lleva la parte tanto de analítica como la parte de bodega. Entonces tenemos todas las analíticas para los consejos reguladores o para las propias bodegas o particulares... ...para analíticas de exportación incluso, y las analíticas de control de calidad de los consejos reguladores. Y luego en la parte de bodega, es una bodega que hacemos por una parte los vinos institucionales de vinos de tierra de sabor... ...que van actos institucionales de la Junta de Castilla y León, y luego hacemos también experimentación, investigación... ...sobre proyectos de investigación de variedades minoritarias, variedades resistentes, otro tipo de elaboraciones de investigación... ...y luego hacemos también elaboraciones para que sirvan de referencia a laboratorios... ...y muchos tipos de elaboraciones diferentes y colaboraciones con empresas también. Cerca de 30 profesionales, técnicos, bodegueros y viticultores han conocido de primera mano estos trabajos... ...en el primero de los encuentros organizados de la mano del Itacil, Vitartis y el Banco Santander. Campocil lo tiene muy claro, apostar por este tipo de encuentros es comunicar, es trasladar al sector... ...que es muy importante el diálogo, que estos encuentros son para que esa cadena de valor se comunique... ...y tenga muy claro que su rentabilidad, que su continuidad está en el diálogo. ¡Suscríbete al canal! Si algo ha quedado claro en este encuentro es que la innovación y la tecnología son claves... ...para el desarrollo y la sostenibilidad del sector agrario. Ahora llega el mejor momento, nosotros nos quedamos con la cata. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle like y suscribirse a este canal... ...para recibir toda la información del campo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ...